Amigos y amigas que nos siguen a través de esta plataforma digital, reciba un cordial saludo. En esta oportunidad les saludamos desde el norte de la capital, en donde en pocos minutos más se presentará el informe final de los observadores de la misión internacional de electorales de lo que fue esta jornada del 15 de octubre. Aquí vemos a los principales dirigentes y también representantes de los observadores internacionales. De igual manera, a los principales vocales del Consejo Nacional Electoral y a su presidenta Diana Atamay. Honorable Presidenta Diana Atamay, honorable Vicepresidente, honorables consejeros. En nombre del Parlamento Andino, queremos primero agradecer las facilidades en todo el proceso electoral. Nosotros representamos 135 millones de ciudadanos de Perú, Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador. Y estamos activados aquí en una representación, junto con nuestros parlamentarios andinos de Colombia, sus señorías Fabián Díaz, Oscar Darío Pérez, nuestro secretario general ecuatoriano, honorable doctor Eduardo Chiliquinga y nuestra jefa de protocolo, la doctora Camila de Colombia, Camila Arias. Presidenta, tenemos tres puntos que informar, precisar en esta contienda final, reiterando que nosotros, como primera palabra, es que queremos felicitar al Consejo Nacional Electoral por permitir que el Parlamento Andino inicie estos informes de todas las delegaciones internacionales en un gesto que valoramos y agradecemos y que permite, en primer lugar, que la democracia haya triunfado en el Ecuador y que el primer protagonista sea el soberano, que es el pueblo, y ustedes, evidenciando la verdad electoral. Que los dos partidos políticos que hayan ido a la contienda en la segunda vuelta reconozcan en la misma noche los resultados, eso es que habla muy bien del Ecuador como país, como un país importante para la región andina, para la comunidad andina y para el proceso de reintegración en América Latina. En segundo lugar, después de este esfuerzo enorme, los hemos visto sin dormir, a los consejeros, a la presidenta y a toda la estructura orgánica que tiene el Consejo Nacional Electoral. Es un esfuerzo importante en la primera vuelta y en la segunda vuelta. O sea, los hemos visto con vocación, con voluntad, de un ejercicio permanente de control, supervisión, fiscalización electoral. Eso tiene que ir en camino y consonancia con los tratados internacionales a los que está atado el Ecuador como país. ¿Cómo es el caso del respeto a las dignidades diplomáticas y entidades internacionales que venimos a supervisar con enorme esfuerzo y cariño a nuestros hermanos del Ecuador? Lo preciso porque en algunos lugares, en algunos colegios a los que hemos asistido, y en el propio Consejo Nacional Electoral, cuya periferia está cuidada por fuerzas de la jefatura del Estado, muchas veces no hay una información directa de cómo tratar a un observador internacional. Eso seguramente que se irá afianzando e irá mejorando en el transcurso de los siguientes procesos y se viene uno muy pronto. Finalmente, el observatorio electoral nuestro, el Parlamento Andino, surgió primero, como dijo muy bien la doctora Gabriela Ortiz, en el sentido que teníamos una misión, simple y sencilla, como tienen otras instituciones y organismos internacionales. Nosotros hemos evolucionado hacia un observatorio mayor, que es un observatorio de la democracia, de las elecciones, pero también de los derechos humanos. Y en ese camino, pueden contar con nosotros, Presidenta, para seguir fortaleciendo lazos de hermandad y de supervisión. Hay un latinasgo jurídico que me gustaría emplear en esta mañana, que decimos los juristas, para fijar esta posición. Contrafactum non es argumentum. Los hechos no requieren contrastación. Ya ambos protagonistas electorales, políticos, han reconocido los resultados. Esa es una señal al mundo de un Ecuador unido. Porque no es habitual, Presidenta, y lo informamos en la primera vuelta, que acuda a todo el proceso electoral desde la noche en que el presidente Lazo, escribiendo un artículo de la Constitución del Ecuador respecto a la muerte cruzada, disolvió la Asamblea Nacional del Ecuador, constitucionalmente y como colecciones. Desde esa misma noche, el Parlamento Andino, desde Bogotá, donde está nuestra sede, se activó. Y no nos hemos desactivado hasta este momento. Y no nos vamos a desactivar porque la próxima semana tenemos sesiones en el Parlamento Andino, cumplimos 44 años el 24 de octubre, y lo vamos a celebrar en Colombia, evidenciando este informe que hemos venido a presentarle. Dicho eso, me gustaría saludar al Ecuador, decirle que no es habitual que en la primera vuelta haya habido muerto un candidato presidencial, que no es habitual que en la primera vuelta hayan habido atentados diversos y muerto un alcalde, que no es habitual que en la segunda vuelta, hace pocos días, hayan asesinado en el litoral, en la cárcel de Guayaquil, a los presuntos responsables del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Que no es habitual que aquí en Quito se haya asesinado a otro presunto responsable. Rogamos, Presidenta, porque forma parte del proceso electoral, que es su Consejo Nacional Electoral. No desmayen saber cuál ha sido la verdad electoral también de esas muertes. Las muertes no pueden ser olvidadas. Con su venia, quiero también precisar que ayer los dos candidatos presidenciales, fueron con chalecos antibalas. Tampoco es habitual en las democracias del mundo consolidadas, que los candidatos presidenciales acudan con sus chalecos, como también ocurrió con nuestra misión, y en mi caso concreto, gracias al Consejo Nacional Electoral, por su protección. Hoy, Ecuador amanece en paz. Y en ese camino, con su venia, me permito solicitar a mis colegas del Parlamento Andino para que precisen, finalmente, el informe que venimos a presentar. Muchas gracias, Parlamentario Gustavo. En primer lugar, muy buenos días para todos y todas. Agradecer nuevamente, Presidenta y demás compañeros, la hospitalidad. Agradecer el cariño, la amabilidad que nos reciben ustedes nuevamente en este, su país. País que, debo decir, como les expresé en su momento, no nos sentimos ajenos, nos sentimos como en casa, porque somos países hermanos, y la verdad, nos sentimos muy agradecidos por ese recibimiento que hemos tenido. En el proceso que se llevó a cabo de observación por parte de nuestro Parlamento, tuvimos la oportunidad de hablar con testigos electorales, con jurados, con votantes y con los mismos miembros de la Fuerza Pública encargados de la seguridad. El hablar con los testigos, el hablar con los votantes, nos da a nosotros una percepción de la seguridad que ellos justamente estaban sintiendo. Se sintieron seguros. Nosotros nos sentimos también seguros. Muy importante, el cómo en la primera vuelta, esa percepción de seguridad, por supuesto, en razón al contexto de violencia que se estaba llevando a cabo, pues se tenía alguna que otra incertidumbre. En esa segunda vuelta, y es por eso reconocer ese trabajo de seguridad, ese trabajo que ustedes vinieron desarrollando, se sintieron aún más seguros. Salieron a votar seguros por su vida, salieron a votar seguros para, de esa forma, ejercer ese derecho fundamental. Así que agradecer de verdad ese esfuerzo que ustedes hicieron, porque el ciudadano realmente lo sintió. Por otra parte, observaciones que nosotros damos, que no comprometieron, por supuesto, el ejercicio electoral, pero que sí son puntos que tenemos que nosotros reforzar, es cómo, lamentablemente, la plataforma de capacitación virtual tuvo fallas. Tenemos nosotros reportes de jurados que no pudieron hacer la capacitación virtual. Ellos, el reporte más antiguo es del lunes 7 de octubre, en razón a los diálogos que nosotros tuvimos. Intentaron nuevamente hacer la capacitación martes, el miércoles, incluso nos mostraron, y nosotros hemos enviado en el reporte las fotografías que el mismo día del ejercicio electoral, intentaron nuevamente hacer la capacitación para evitar multas. Entonces, no fue posible. Seguramente el sistema colapsó, ya que también los ciudadanos generalmente terminan la última semana entrando a desarrollar la capacitación, y esto seguramente colapsó el sistema, pero es algo que debemos nosotros buscar mejorar. Es por eso que a los jurados que tuvieron este inconveniente, lo que nosotros les indicamos es que tomaran un registro, una fotografía para evidenciar, y de esa forma evitar cualquier multa. Entonces, varios jurados estaban preocupados en ese sentido. Pero, insisto, no es algo que haya comprometido, por supuesto, las elecciones. Tener presente que fueron los mismos jurados que ya se habían capacitado en la primera vuelta, que fue una capacitación que tuvieron, que fue presencial, tenían todo el conocimiento, se les dio el material a tiempo. De pronto tuvimos unos, en unas mesas, unos percances, pero como repito, no comprometieron el ejercicio electoral, y es que parte del material empezó a presentar fallas, lapiceros. De cinco lapiceros, dos tuvieron fallas en una mesa, en otra mesa de los lapiceros que tenían dos más tuvieron fallas, pero se pudo solucionar, y no, como insisto, no comprometió, por supuesto, el resultado electoral. Algo que felicitamos, porque este proceso que se llevó a cabo en torno a la muerte cruzada, que fue algo que no se esperaba, miren los resultados que se tienen. Que los candidatos hayan aceptado justamente los resultados, ratifica ese trabajo que ustedes hicieron. Esa confianza en las instituciones es tan importante que entre todos debemos seguir buscando preservar. Así que el resultado, de verdad, al final de todo este ejercicio es satisfactorio. Nosotros, la verdad, nos vamos muy felices que podamos nosotros haber participado en este proceso, que los ciudadanos reconozcan también los resultados y que tengamos paz en este país, hermano, que tanto queremos y apreciamos. Así que, nuevamente, muchas gracias a todos y todas. Las observaciones que damos son, como insisto, no comprometieron, por supuesto, el resultado final. Son detalles que iremos mejorando, pero de verdad, presidenta, muchas gracias y todo el equipo. Lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Señora presidenta, señor vicepresidente, señores consejeros, doctor Pacheco, jefe de misión, funcionarios del Consejo Nacional Electoral, amigas y amigos. La verdad es que, para agregar hay muy poco, pero quizás para resaltar. Nosotros, dentro de nuestra tarea, aquí faltan nuestros colegas bolivianos, vinieron cinco, ellos se tuvieron que ir de madrugada, pero estuvieron con nosotros en todo el proceso. Nos reunimos, dentro de ese proceso, con las auditorías de cada una de las campañas. La auditoría de la campaña A y la auditoría de la campaña B. Y, por supuesto, que al reunirnos con las auditorías, era para conocer de ellos qué les preocupaba del proceso, con qué no estaban de acuerdo, cuáles eran sus temores, si era que los hubiera. Y la verdad es que el resultado de esas auscultaciones, y así se quiere llamar, fue ampliamente favorable para el proceso. Y estamos hablando antes de, porque es que después de todos somos expertos, es antes de, donde nos dijeron que confiaban en el proceso, que se habían corregido deficiencias, y así es que las hubo para esta segunda vuelta. Y que, tanto la campaña A como la B, una más que otra, tenía un buen número de testigos, de testigos electorales, llamamos nosotros, de delegados en las mesas. Y que de 40 mil mesas, tenían cubierto un amplio porcentaje de las mismas, ambas campañas. Los únicos temores expresados, fueron por los votos en el exterior, ya sabemos las causas, de lo que sucedió en la primera vuelta, y que ahora se corrigieron con la votación presencial. Y me imagino que ese será un tema, todavía en desarrollo, para el Consejo Nacional Electoral. Eso desde ahí ya mostraba que había confianza en el proceso, confianza en las autoridades electorales, y ese es un prerequisito fundamental, para que después de terminado el proceso, ambas campañas, hayan reconocido con mucha velocidad, el resultado electoral, la verdad electoral. Y eso se llama paz, eso se llama convivencia. Y yo creo que contra eso, contra eso, nada podrá operar. Es decir, el resultado fue ampliamente exitoso. Las pequeñeces, que no faltarán, escuchamos al señor director de la policía, del número de comparendos y de sanciones, altas, pero la mayoría eran borrachos, eso no tiene nada que ver con el proceso. Pues seguramente estaban muy alegres, claro que estuvieron alegres también antes, no después. Yo creo que fue antes, en y post. Bueno, así que el proceso, totalmente exitoso. Yo me quedé con una sola preocupación. Eso de los dos metros, de los tres metros, de los jurados, bueno, eso se corrige. Porque entre esas cosas, uno puede tener un código perfecto, perfecto, escrito por los ángeles. Pero, a la hora de aplicarlo, pues son los humanos los que lo aplican. Y para algún criterioso, puede que sea dos metros o tres metros, para el otro que sean a diez metros, bueno, pero eso son cosas casi que normales. Lo único con lo que yo no sé si preocuparme, o es tanta la madurez política del Ecuador, que también puede ser, es que el tema de los, de las encuestas a boca de urna, afortunadamente ha sido ya recogido, porque esa es una metodología de algún grado peligrosa. Porque puede no reflejar, puede no reflejar la voluntad y la verdad electoral. Depende de dónde se hizo, depende la hora en que se hizo, depende si el votante le dijo o no le dijo la verdad. Y en buena hora ustedes lo corrigieron. Pero, sí veía yo que en las mesas, ya en el escrutinio, colgaban copia, o sea, exhibían copia del acta, que estaba ahí, para la vista de los testigos, no del público, porque el público no ha accedido ahí. Son los testigos electorales. ¿Y de quién son los testigos? Pues de los partidos, o de las campañas, mejor más que los partidos, de las campañas. Es posible, es posible que como estos testigos toman una foto de esas actas y la remiten a unas especies de procesos de tabulación paralelos que tienen las campañas, es posible que de una de esas campañas, o de ambas, o de más, se saquen conclusiones que no resulten exactas. Yo no sé si eso pueda, cuando los resultados son tan apretados, que en este caso, pues algunos leen que fueron apretados, hay una diferencia de cuatro puntos, cuatro punto dos, o no sé qué por ciento. Entonces, ese es un punto, yo no sé, señores miembros del Consejo Nacional Electoral, si se deba considerar hacia futuro, que puedan tomar copia de la foto de las actas. Bien, eso es transparencia, pero que los partidos o las campañas se sientan con la atribución para hacer sus propias proyecciones y luego trasladarlas a la opinión pública sin ser la voz oficial del proceso, puede en un momento dado, en algún momento, puede llegar a convertirse en una situación distorsiva y de pronto compleja. De resto, solamente aplausos para el proceso y solamente reconocimiento. Eso es lo que está consignado en este informe, ese es uno más. Gracias, Presidenta. Y ahí estábamos escuchando también a los principales representantes de la observación de la misión internacional que siguió de cerca lo que es este proceso. Han señalado entre algunas de las inconsistencias de algunas de las anormalidades que están dentro de este informe, es que no se tuvo una capacitación adecuada para lo que es los integrantes de juntas, sobre todo en el exterior. También han felicitado al país porque existió de parte de los candidatos presidenciales un reconocimiento a los resultados que se dieron este 15 de octubre. De la misma manera, han mencionado que esto es un triunfo para la democracia, tomando en cuenta que esto fue un proceso atípico luego de la muerte cruzada que fue decretada por el presidente Guillermo Lazo. También de lo que se felicitó al Consejo Nacional Electoral es que en esta oportunidad no se hizo caso a lo que es las jornadas y los informes de boca de urna. es el informe que se ha dado hace pocos minutos aquí desde el norte de la capital por parte de una de las delegaciones de observación internacional que siguió de cerca este proceso. Nosotros vamos a estar atentos de más de lo que se pueda dar y llevarles a través de nuestras próximas salidas que la encuentro aquí en Corape Digital TV. Le invitamos a seguir compartiendo este contenido y suscribiéndose. ¡Gracias!